Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alon Mucha, soy saxofonista. Pues en esta oportunidad, continuando con los tips, pues hablaremos sobre el tema dirección de aire, tema muy importante. Pero sin antes, invitarles a suscribirse a la página de toda la Escuela de Música y dejar su like y dejar sus comentarios. Bueno, en esta oportunidad, para explicarles sobre el tema de la dirección de aire, pues he traído un material didáctico, el cual nos va a ayudar a visualizar cómo tenemos que direccionar nuestro aire. Pues, he traído un aspa de molino, si pueden ver, pues este aspa de molino es utilizado para adorno de tortas. Lo pueden encontrar por Facebook, con el nombre. Y agradecer, claro, a la maestra Sidney Rueda, profesora de flauta traversa, la que me proporcionó este material didáctico. Pues, con la ayuda de esto, vamos a nosotros poder visualizar, en realidad, cómo se direcciona nuestro aire. Pues, cuando uno empieza a tocar, pues tiene que mandar el aire de forma recta. Y, pues, uno puede soplar y puede decir, sí, mi aire está lleno de frente, pero lamentablemente a veces no es así. A veces el aire lo direccionan hacia abajo, hacia el costado, o por cualquier sitio, menos por el mismo centro. Entonces, lo que uno tiene que hacer es direccionar su aire hacia el centro mismo. Si mi boquilla está acá, si mi boquilla está acá, el tudelo está acá, entonces mi aire tiene que ser recto. No tiene que ser para abajo, ni para el costado, ni nada por el estilo. Y el material que nos va a ayudar, pues, en esta ocasión, es este pequeño aspa de molino. Entonces, lo que yo hago es poner en frente de mi boca el aspa de molino. Y lo que yo voy a tratar de hacer ahora es soplar y que esto tenga que girar. ¿Sí? Si yo no direcciono bien mi aire y mando para acá, pues esto no se va a mover. Bueno, ejemplo, voy a direccionar mi aire hacia acá abajo y les aseguro que esto no se va a mover. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que yo tengo que hacer es direccionar. Y todo es visual. Gracias a este material, pues, nos damos cuenta. Entonces, lo que yo hago es... Otra vez. Entonces, una vez que ya tengo direccionado mi aire, lo que hago es simplemente suelto ese pequeño adorno. Y lo que hago es pongo la goquilla y el tudel y direcciono mi aire hacia el frente. Entonces, así consigo claridad en primer lugar en mi sonido, cuerpo en mi sonido y no desperdicio aire. Porque a veces hay personas que cuando soplan, por acá se les escapa el aire y es desperdicio de aire. Entonces, yo creo que con la direccion de aire se consigue más sonoridad, más cuerpo en el sonido. Entonces, espero que les haya gustado el video, que les haya servido. Y, pues, no olviden suscribirse y darle me gusta a la página de toda la Escuela de Música. Gracias. Gracias.